Familia, les quiero platicar que en estos momentos tenemos en línea a la queridísima Kim, una de las protagonistas de Rubí, la serie que ahora está llamando la atención con Camila Sodi y este personaje que implementa Kimberly se llama Maribel, es una de las más atractivas y llamativas de la serie y obvio que seguramente tú en casa la conoces y seguro mueres por conocer un poquito más sobre esta actriz. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta y estamos aquí desde Cancún. Kimberly, ¿cómo estás? Hola Michelle, buenos días, la verdad muy feliz, gracias por este espacio y esta linda entrevista, muy contenta de estar contigo a través del internet. Oye, ¿y dónde te encuentras ahora? Ahorita me encuentro en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que es donde vivo actualmente. Ok, ¿y qué estás haciendo en tu carrera en estos momentos? Mira, ahorita con esta pandemia me ha tocado enviar muchos castings que son self-tapes, así que eso quiere decir que vienen proyectos muy, muy buenos y estamos a la espera de cerrar uno para ver con cuál voy a terminar este año 2020. Muy bien, y sobre la pandemia, ¿cómo la pasaste? Sí, totalmente. Mira, yo soy de las personas que les saco el lado positivo y el aprendizaje a todo, y esto no se puede quedar atrás, así que les he sacado el lado positivo a la pandemia. La verdad me ha dejado mucho aprendizaje, me ha dejado mucho tiempo para estudiar, para mejorar mi arte culinario porque me encanta cocinar, para disfrutar de mí misma y disfrutar con mi familia porque a veces el trabajo no nos da el tiempo de descansar un poquito. Así que sí me ha dejado muchas cosas buenas esta época de cuarentena y de la pandemia. Excelente. ¿Y algún mensaje que tengas para tus seguidores? Mira, a todos mis seguidores y a todo el público que me sigue, mi mejor mensaje es que tengan la mejor energía todos los días, que sigan para adelante, que esto no los frene, al contrario, que esto les traiga buena energía y los sumen para continuar con sus sueños, con sus metas cuando todo esto pase. Así que ánimo que sí vamos a salir de esta. Buenísimo. ¿Quisieras saber cómo te desenvuelves en tu personaje de Maribel en la serie de Camila Sodi, donde están juntas trabajando la de Rubí? ¿Cómo es tu personaje? Wow, es una experiencia maravillosa. Ha sido todo un reto. Un reto en la construcción del personaje, un reto a la hora de interpretarlo y mucho nervio cuando se estrena, porque primero se estrenó aquí en Estados Unidos en febrero y le fue muy bien. Y hace poco estrenamos en México, en el Canal de las Estrellas, y el rating ha sido muy bueno, la receptividad del público ha sido maravillosa y estoy feliz, estoy feliz con mi personaje Maribel, que es una mujer con un corazón grande, noble, humilde, a pesar de venir de una familia adinerada. Solo que 10 años atrás, antes de que empiece la historia, sufre un accidente automovilístico, pierde una pierna. Y entonces es una mujer con una discapacidad que sin duda alguna le ha tocado vivir muchas cosas buenas y malas, en especial con su mejor amiga Rubí, que le quita el amor de la vida. Entonces es un personaje muy completo, donde me dieron la oportunidad de crearlo y hacerlo a mi manera. Y ha sido maravilloso porque me lo disfruté, me sacó de la zona de confort y sé que el público lo está disfrutando. Pues excelente, qué bueno que lo disfrutaste y te agradezco mucho por la entrevista del día de hoy, espero la hayas disfrutado tanto como yo y como todos aquí. Y pues te mandamos un beso grande, espero tengas mucho éxito en tu carrera. Tan bella, Michelle, mil, mil gracias, por supuesto. Les recuerdo que me tienen que ver con mi personaje Maribel en esta gran historia de Rubí, todas las noches a las 9 y media de la noche por el Canal de las Estrellas, no se lo pierdan. Pues ya oyeron, familia, no se lo pierdan y disfruten de todo lo que tenemos aquí en Nuevo Día de la Revista. Un besote a nuestra querida Kim y ahora nos vamos...